Seis señales claras de que tu pareja te está engañando. Hoy, nos sumergimos en la sabiduría del Padre Pío, una figura espiritual venerada conocida por su profunda fe y sus ideas milagrosas. Nuestro tema es delicado pero crucial, reconocer las señales invisibles de que tu pareja puede estar engañándote. Aunque es un tema delicado, comprender estos signos a través de la guía del Padre Pío realmente puede marcar una diferencia. Antes de comenzar, te pido que te suscribas al canal y al final del video, comenta con las señales que notaste personalmente. Bueno, comencemos. Primer signo. Perturbaciones inusuales en la intuición. El Padre Pío concedió gran importancia al papel de la intuición en el discernimiento de la verdad. Creía que nuestros sentimientos internos son a menudo mensajes divinos que nos guían hacia personas y situaciones o nos alejan de ellas. Cuando se trata de relaciones, un sentimiento repentino e inexplicable de duda o ansiedad podría ser más que simple nerviosismo. Podría ser una señal espiritual de que algo anda mal. Imagine escenarios en los que se sienta incómodo cada vez que su pareja recibe un mensaje de texto o una llamada, o tal vez cuando él o ella se ausenta inesperadamente. Estos sentimientos por sí solos no son evidencia de mal comportamiento, pero son un llamado a prestar atención. Reflexiona sobre estas perturbaciones. ¿Son fugaces o forman un patrón que perturba tu paz? El Padre Pío aconsejaría oración y reflexión en estos momentos, buscando claridad en la confusión. Es importante destacar que, si bien confiar en tus instintos es valioso, también es esencial comunicarte abiertamente con tu pareja tus sentimientos sin sacar conclusiones precipitadas. Este enfoque respeta tanto su intuición como la perspectiva de su pareja. Segunda señal. Cambios en la oración o en los comportamientos espirituales. La espiritualidad a menudo refleja nuestras verdades más íntimas. Una pareja que cambia repentinamente sus hábitos espirituales, como faltar a servicios religiosos o reuniones de oración que eran importantes para ellos, puede estar en un conflicto personal que podría extenderse a la relación. El Padre Pío observó que la vida espiritual de una persona es un espejo de su mundo interior. Si tu pareja se retira de prácticas espirituales o muestra cambios en sus decisiones morales, puede indicar aspectos ocultos de su vida que no está revelando. Esto podría incluir sentimientos de culpa o secretismo asociados con la infidelidad. Es fundamental abordar este signo con sensibilidad. Inicie una conversación sobre lo que ha notado. He notado que has estado menos interesado en nuestro tiempo de oración juntos. ¿Hay algo que te moleste? Este tipo de conversaciones pueden abrir diálogos necesarios y proporcionar información sobre el estado mental de su pareja sin acusaciones directas. Tercer signo. Mayor secreto en torno a los dispositivos digitales. En la era digital actual, nuestros teléfonos y computadoras contienen grandes franjas de nuestra vida personal. Si su pareja de repente comienza a proteger sus dispositivos digitales con una vigilancia inusual, podría ser una señal de secretos. El padre Pío, un ferviente creyente en la honestidad, probablemente vería ese secreto como una barrera para la verdadera intimidad y la confianza en una relación. Tercer signo. Mayor secreto en torno a los dispositivos digitales. En la era digital actual, nuestros teléfonos y computadoras contienen vastos segmentos de nuestra vida personal. Si su pareja comienza a proteger sus dispositivos digitales con una vigilancia inusual, podría ser una señal de secretos. El padre Pío, un ferviente creyente en la honestidad, probablemente vería ese secreto como un obstáculo para la verdadera intimidad y la confianza en una relación. Tenga cuidado si su pareja cambia sus contraseñas con frecuencia o se desvía cuando usa sus dispositivos. Este comportamiento puede indicar que tienen algo que ocultar. Si bien esto no es necesariamente un signo de infidelidad, es una señal de alerta que merece atención. Aborde la situación con precaución y sensibilidad. Una discusión abierta sobre cómo se siente acerca de este secreto puede ayudar a aclarar sus inquietudes. Podrías decir, por ejemplo, he notado que últimamente te has vuelto muy protector con tu teléfono. Esto me hace sentir un poco excluido de tu vida. ¿Hay algo de lo que debamos hablar? Señal 4. Conductas evasivas o contradictorias. Los comportamientos evasivos o contradictorios pueden ser señal de que tu pareja esconde algo. Si empiezan a dar explicaciones confusas o inconsistentes sobre dónde han estado o con quién han pasado tiempo, esto puede ser motivo de preocupación. El Padre Pío enfatizó la importancia de la verdad y la integridad en todas las relaciones. Si notas que tu pareja evita responder preguntas directas o cambia con frecuencia detalles en sus historias, tómate un momento para reflexionar sobre lo que esto podría significar. Es importante no sacar conclusiones precipitadas, sino considerar estas señales como una invitación a investigar más a fondo. Un posible curso de acción es pedir aclaraciones de manera tranquila y sin acusaciones. Por ejemplo, Me confundí lo que dijiste el otro día sobre tu fin de semana. ¿Podrías decírmelo otra vez? Solo quiero entender mejor. Signo 5. Disminución de la intimidad emocional. Una disminución de la intimidad emocional puede ser un indicador sutil pero significativo de problemas en una relación. Si su pareja parece distante o menos disponible emocionalmente, esto puede sugerir que sus sentimientos han cambiado. El Padre Pío alentó a mantener un fuerte vínculo emocional como base de cualquier relación amorosa. Preste atención a cómo reacciona su pareja durante las conversaciones emocionales. Si parece retraerse o mostrar desinterés en temas que alguna vez fueron importantes para ambos, es hora de explorar lo que está sucediendo. En lugar de confrontar a tu pareja con ira, intenta acercarte a ella con amabilidad y preocupación. ¿Podrías iniciar una conversación con he notado que parecemos un poco más distantes últimamente? ¿Extraño nuestra conexión? ¿Te preocupa algo? Signo 6. Cambios en la apariencia física y hábitos personales. 250 palabras. Los cambios en la apariencia física y los hábitos personales a veces pueden revelar un cambio en las prioridades o el comportamiento de una persona. Si su pareja comienza a prestar mucha más atención a su apariencia física, como vestirse de manera diferente o seguir nuevas rutinas de ejercicios, esto podría ser una señal de que está tratando de impresionar a otra persona. Si bien podría ser simplemente un intento de sentirse mejor consigo mismo, si este cambio va acompañado de otros signos de los que hemos hablado, podría ser motivo de investigación. Aborde el tema con curiosidad en lugar de acusación, por ejemplo diciendo «He notado que has cambiado tu estilo últimamente. Es bueno verte cuidándote. ¿Hay algo que inspiró este cambio?» Entonces, ¿cuál de estos signos has notado en tu pareja? Háganos saber en los comentarios y nos comunicaremos con usted. Además, en otro vídeo, el Padre Pío explica qué pasa después de la muerte. De hecho, durante tres días sucede algo increíble. Haz clic en el vídeo en pantalla para descubrirlo.